También hemos acordado que la importancia de recuperar el nombre de agricultura, ramadería y pesca en el nombre del departamento se vehiculará a través de una propuesta de resolución que hará el Gobierno a los partidos políticos para que de forma conjunta la elaboren y la aprueben de manera que manteniendo las mismas competencias, acción climática y por tanto siendo el mismo departamento recuperemos el nombre de agricultura, ramadería y pesca. Por otra parte también hemos hecho algunos ajustes en las ayudas de los herbáceos, hemos acordado hacer otra nueva ayuda y también hemos acordado reorganizar la área de abastecimiento de laca. La plataforma Pachesa ha firmado estos acuerdos conjuntamente con Unido de Pachasos, Yark y la FECAC y se ha comprometido a, después de la validación de estos acuerdos por sus asambleas, a desconvocar las movilizaciones a partir de las 12 de esta noche.